En los lados con un descubrimiento casual Que yo te veo en parar en un boliche de tragos Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía Miseria se aleó, siga saludan mis pensamientos Entre la agua y el viento me escondo en la lejanía Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre Siempre era rojo, rojo por siempre No, no lo tensó el corazón Y lo guardó en un rincón Sin saber si un día el sol le daría otros colores Otros colores, otro color Un día el sol no lo pensó Se respetó y al sentir su latín con tambor Que llamó de muy adentro Como un lamento Resentimiento De algún temblor Como un tambor Como un temblor Entonces el cielo cambió Se volvió menos azul Y ella vio que los colores No eran amores Que los colores Del corazón 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 Léj・ vomir Del corazón Gracias.